Microsoft por fin concretó su compra de Activision Blizzard Y parece ser que ahora es en serio Porque ya ven que estaban diciendo que sí, que no, que sí, que no Pero ahora sí parece que es en serio Porque ya empezaron a hacer sus movimientos Por ejemplo, ya arreglaron muchos servidores de Call of Duty anteriores Como el Black Ops 2, como el Modern Warfare 3, etc Pero tal vez tú digas Oye, ¿y esto a mí qué me afecta? O sea, ¿esto a mí qué me importa? Pues si juegas Overwatch, amigo mío Te importa y te importa muchísimo Porque esto significa que con Activision Blizzard también se fue Overwatch Así que Microsoft es dueño de Overwatch en este momento ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Pues lo veremos en este video Overwatch recientemente ha cometido bastantes errores Errores garrafales que han hecho que su comunidad tiembre Que su comunidad se sienta mal Que a su comunidad le duele el corazoncito Y pues ya no confía en Blizzard Como por ejemplo la cancelación del modo PvE Que cuando digo la cancelación del modo PvE Me refiero a que se canceló el modo PvE Como lo esperábamos Con el árbol de habilidades Porque mucha gente en los comentarios me pone Que no cancelaron el modo PvE Que nada más cancelaron el modo PvE Pues eso estoy diciendo Tres segundos después digo que nos van a traer otro modo PvE Así que te recomiendo que escuches bien los videos, amigo mío Pero bueno De eso no se trata este video, ¿verdad? Pero tenía que decirlo, güey Porque, ay, Dios mío Ay, Dios mío Como si yo no supiera, güey Que es el árbol de habilidades el que se eliminó Que si te pones a ver mi canal He hecho como 35 videos hablando del modo PvE Cancelado Que conocíamos Que ahora es otro Y pues bueno Ya, 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 ya Ya no voy a hablar de eso Perdón, amigos Estoy un poco alterado el día de hoy Me comí un Danonino Y me comí un ChocoCrispies Entonces siento que Que la energía corre por mis venas Así que a la próxima ya no haré eso A ver, entonces Overwatch le ha cagado mucho ¿Qué hará Microsoft al respecto? Pues si Microsoft le presta suficiente atención a Overwatch Va a hacer que las cosas mejoren ¿En qué sentido? Pues bueno Primero que nada Overwatch ya el 10 de agosto Pasará a ser parte de Steam Y tal vez tú digas Bueno, ¿y esto qué, güey? ¿Esto a mí qué me importa? ¿Esto qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? Pues sí, tiene muchas cosas buenas y malas a la vez Y pues eso hablaremos un poquito más adelante en el video Pero a ver Si Microsoft le presta atención a Overwatch Tal vez las cosas mejoren En cuanto al contenido que se trae Y en cuanto a retomar O hacer proyectos grandes Con Overwatch 2 ¿Por qué digo retomar? Pues porque mucha gente está especulando Que Microsoft ahora retomará El proyecto de pues el modo PVE Con el árbol de habilidades Pues miren En mi opinión La verdad es que Puede ser que sí Pero siento más que no Siento que eso del árbol de habilidades Ya quedó en el pasado Siento que hay que dejarlo ir Uy, me estoy mordiendo un poco la lengua Porque cada rato hablo de eso Pero siento que sí sería un poco difícil Que Microsoft Tomara en cuenta Este antiguo proyecto De Blizzard Tal vez Tal vez Podrían hacer Que el modo historia Que conocemos ahorita Lo hagan un poquito mejor Pero el árbol de habilidades Así tal cual No lo creo Pero bueno Las esperanzas Mueven hasta el final Y pues a lo mejor sí ¿Quién sabe? Tal vez en un futuro Me traguen mis palabras Y digan Miren amigos míos Este es el modo PVE Con el árbol de habilidades Que no trajo Microsoft Pero hasta el momento No lo creo Lo que sí creo Que traerá Microsoft A Overwatch Son las colaboraciones Amigos míos Las colaboraciones Siento que van a empezar A ser más seguidas La última colaboración Grande que tuvimos Fue la de Overwatch Por One Punch Man Que pues fue Con la skin de Doomfist Con la skin de Krico Bastantes bonitas Las skins Bastantes interesantes Con mucha gente comprando Derrochando su dinero Por aquí Derrochando su dinero Por acá Así que a Microsoft Que le gusta Le gusta el dinero Así que podemos esperar Muchas colaboraciones Con los mismos juegos De Microsoft Sabemos que últimamente Han comprado Montones y montones De franquicias Y de estudios Desarrolladores Así que Esperemos tal vez En el futuro Una skin De Sol 276 Como el Master Chief O tal vez Un skin de Reinhardt Con el pico de Minecraft Estaría interesante A mí me gustaría Una skin de Reinhardt Con una botarga De Minecraft Y que su martillo Sea un pico de Minecraft Yo me compraría Ese skin O tal vez un Reaper Con skin de Doom Slayer Estaría interesante Y siento que va a salir bien Esto de las colaboraciones Siento que van a ser Más seguidas Y más divertidas La verdad También espero Que pues le pongan Un poquito más de gente Al equipo desarrollador De Overwatch Porque al parecer Pues no les basta Así que Esperemos que le metan Más entusiasmo A las actualizaciones Que vengan Con más contenido Aparte de pues El nuevo héroe Nuevos mapas Y esas cosas Que metan nuevos modos De juego Nuevas formas De jugar Overwatch Nuevas formas De divertirse En Overwatch Siento que eso Es lo que le hace Falta mucho A Overwatch Canta Lo adoro Pero en algunos momentos Si se siente Como que le falta algo Como que Aparte de este modo Competitivo El modo Partida rápida Aparte de eso Siento que algo más Debería tener Overwatch Para que fuera perfecto No estoy diciendo Que sea malo A mi me encanta Lo amo Overwatch Es de mis tops Juegos favoritos Pero si Le falta un poquito más Para que sea Perfecto Aparte de pues Todas esas actualizaciones De balances Y todo eso Que necesita Overwatch De vez en cuando Pero ahora Overwatch en Steam Esto que significa Pues amigo mío No significa solamente Que tengas que abrir Steam Ahora para jugar Overwatch Porque según yo Pues vas a seguir jugando En Battle.net O sea podrás seguir jugando Al Overwatch En el Battle.net Pero pues si Si tu quieres jugar en Steam Pues puedes jugar en Steam Pero esto que nos traerá Pues probablemente Nos traiga nuevos logros Aparte de los logros Que pues ya tiene Overwatch Dentro del juego Traerá nuevos logros Para el modo historia Para el modo PvP Para muchas cosas Así que pues Prepárense para Platinar Overwatch También se podrá ver Tu tiempo jugado En Overwatch Sabemos que Steam Tiene pues esto De mostrar las horas De juego Y algo también Bastante interesante Y que podría ser Salseante Salseante Me caga esa palabra De salseo Porque la usé Y es que Steam Muestra la cantidad De jugadores Que tiene un juego Entonces Se podrá ver Cuantos jugadores Hay activos En Overwatch 2 Así que prepárense Para esos videos Semanales De Overwatch Está muriendo Así es Porque pues si Yo subí un video Hace poco Hace como dos videos De hecho Hablando de que Mucha gente Subía videos De Overwatch Está muriendo Y pues traté De comprobar Que no Que Overwatch Está muy vivo De verdad Aunque mucha gente Lo tomó a mal Y pensó que justamente Yo estaba diciendo Que Overwatch Estaba muriendo Pero si se ponen A ver el video Se dan cuenta Que es justamente Lo contrario Que estoy desmintiendo A la gente Que está diciendo Que Overwatch Está muriendo Justamente en ese video Menciono Estadísticas De jugadores Activos Que encontré En una página Que se llama Active Play Active Active Ayúdenme Ayúdenme Por favor Active Players Así se llama ¿No? En esa página Ahí encontré Las estadísticas De cuantos jugadores Activos Había en Overwatch 2 Sin embargo Pues no son Números Oficiales Puede que sí Como puede que no Tal vez Se aproxima un poco Al número real Pero no es exactamente La realidad Con Steam Pues ya tendremos Exactamente Lo que es real Sin embargo Tendremos Los reales En Steam Solamente Así que no se contarán Los jugadores de Xbox Ni los de Playstation Ni los de Nintendo Switch Ni los de Battle.net Tampoco Ni de ninguna otra Parte en donde puedas Jugar Overwatch 2 Así que Podrán ser cosas buenas Cosas malas No tendremos tampoco Números reales Al fin y al cabo Pero bueno Algo muy bueno Que vendrá con Overwatch En Steam Que pienso yo Que va a venir Es que Pues bueno Steam tiene Sus precios Regionalizados A que me refiero Que si tu por ejemplo Compras un GTA V En Estados Unidos Y te cuesta 30 dólares Cuando tu lo compres En México Por ejemplo Lo que uno pensaría Es Ah bueno Pues ahora En vez de costar 30 dólares Va a costar Lo equivalente A pesos De esos 30 dólares Pues no Cada país Tiene su precio Especial Así que Probablemente Las monedas De Overwatch También tengan Su precio Especial Tal vez Bajen los precios En estos lugares En México En Argentina En Colombia En no sé En toda Latinoamérica Probablemente Los precios Vayan a bajar Espero que si Me encantaría Que si Imagínate Tal vez un pase De batalla En vez de costar 200 pesos Ahora cueste 150 pesos O 170 pesos O 180 pesos Lo que sea Es bueno Que le bajen Poquito No importa Si son 10 20 pesos Todo es bueno Amigos míos Así que Bastante interesante Amigos míos Lo que está pasando En el mundo De los videojuegos Esta compra De Xbox A Activision Blizzard La verdad es que Fue Yo creo que La más grande Que ha ocurrido En el mundo De los videojuegos Y pues si Hasta nosotros Nos afectó Amigos míos Hasta nosotros Que jugamos A Overwatch 2 Nos está Pues llegando Esta pues Onda expansiva De lo que fue La compra De Microsoft Espero que Los cambios Sean para bien Que si esto Va a salvar Overwatch Pues yo creo que Si O sea No creo que Overwatch Está muriéndose Así como que Dando patadas De ahogado Pero siento Que si Está patinando En diferentes Ocasiones Así que Tal vez Esto haga Que Overwatch Sea un lugar Mejor Amigos míos Ustedes ¿Qué opinan? Piensan Que así será? Piensan Que así no será? Se van a cambiar A Steam O van a seguir Jugando en el Battle.net Les vale Madre Todo lo que dije En este video Pónganlo En los comentarios Amigos míos Espero su opinión Y pues bueno Sin más amigos míos Nos vemos En el siguiente video Bonito día Descansa Duerme bien Hidrátate bien Come bien Haz ejercicio No juegues Overwatch todo el día Porque te va a hacer daño Así que Nos vemos En el siguiente Adiós